Rosa que linda eres, rosa que linda eres Y con su humilde rosa, de la mujer se inspiró Su rosa se hizo famosa, y la plata nunca dio Rosa que linda eres, rosa que linda eres Y con su humilde rosa, de la mujer se inspiró Su rosa se hizo famosa, y la plata nunca dio Rosa que linda eres, rosa que linda eres 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 ¡Suscríbete al canal!